Martín Fierro, ¿viste? Y en esta ocasión, la verete de la noche no fue ningún espectacular número artístico ni una novedad tecnológica. Fue el regreso con gloria del trío más esperado. Entrada, plato principal y postre. Solo faltó María Valenzuela gritando, ¡Aguante el morfi de garrón, carajo! ¿Qué ganamos nosotros? ¿Qué ganamos? No, no ganamos nada, pero voy a contar algo. Mi saboro no de Abra. Estoy en la televisión. Hablaste más tarde, chao. Me llamó Siacaluga. No le entendí nada al principio. Vaya tampoco. Siacaluga, te atropellás con las palabras. Siacaluga, sos presidente de Aptra. Lo de ayer fue un papelón. Sí, es así. Sí, es mejor que haya vuelto la comida. Aplauden. A los Martín Fierro, sí, ¿no? Aplauden. La mesa está servida. Sí, aprueba Adrián Suárez, aprueba Lagunda, aprueba Minujín, todos. ¡Fuerto de Apte! Panza llena, caras felices. Tomate, queso, huevo duro. Para apagar el pulpo. ¿Cómo? Ese premio Martín Fierro, pongan asado. Claro. Pongan asado. Un pulpo, una, que era una baldosa de pulpo. Sí, señor. Sigue la ceremonia. Marido y buquería. Ya está terminando el primer plato. Algo está pidiendo Susana Jiménez. Un chorizo. Al mozo, algo está todo bien. Ah, ¿no es el mozo? ¿Cómo no es el mozo? Ay, ch... Susana, ¿quién es? Hay un impostor, hay un mozo impostor. Es un impostor. Sí, sí. Disculpa. Ah, ¿no es el mozo? Vale, hacésse el cantero, la p*** de tu hermana. Ah, la impagable Susana tuvo su propio momento de gloria, no solo al recibir una estatuilla, sino también al poner en evidencia su habitual distracción. Ya no solo duda de que los dinosaurios estén vivos, doña. Me dijeron, yo no la vi, que Susana en ese momento estaba con su teléfono borrando números. Me decía, uy, se murió Ford. Borrame la F, se murió. En un momento la enfocaron y estaba como fau. En un momento la enfocaron y estaba como fau. Prendía, ¿eh? Como diciendo, pero no se iba a captar a quién se refería. No, es que ella va al mantienfierno, me lo confesaron, a enterarse de quién se murió. El Martín Fierro para el mejor programa de interés general por el año 2003. 2013 es para... Susana Jiménez. Muchísimas gracias a todos y me despido. No, no tomes. ¿Estás loco? No. ¿Tomaste agua, Susana? ¿Qué tomaste, Su? Ay, mi amor, mi amor. La monja. Chau a todos, gracias. ¿Le dieron un subsidio a Aptra para hacer esto? El fazuli. Era una heladera, hacía 10 grados bajo cero. Porque Aptra no hace nada durante el año. Pues yo me decía, Aptra organiza eventos culturales. Esto es mucho para mí. Pero ellos con la palabra cultura se llevan para el culo, no saben. Entonces, no entiendo, no hacen nada. Son un sello de goma. Mamadera. Hubo algunos que ni asomaron por el escenario. Y otros como el soporífero Cacho Rubio, a quienes no los podían bajar ni agarrotazos. Y el Martín Fierro a mejor programa deportivo es para... Fútbol para todos. Canal 7. ¿Hay alguien de fútbol para todos? Parece ser que no ha venido nadie a recibirlo. Por lo menos no ha llegado todavía. Vos también la tenés adentro. Ya le haremos llegar el Martín Fierro a la gente de Fútbol para todos. Y entrega por Aptra, Alfredo Rubio. Viste como somos nosotros. Los compañeros. ¡Andate! ¡Qué alegría tiene este equipo! ¡Me encanta! Cacho Rubio, ¿es un viejo verde o un negro piel? Aunque parece ser que el verdadero motivo por el cual Aptra quiere deshacerse del inoportuno hombre de la chalina perpetua, es que éste estaría quemando a todo factor sorpresa al ubicarse siempre sospechosamente cerca del ternado que resulta ganador. Jorge Lanata. ¡Jorge Lanata! ¡Periodismo para todos! Es un viejo verde. Andrea Politi. Es un viejo verde. Los caminos de Pacho O'Donnell. Es un viejo verde. Y otra que andaba bollando de aquí para allá, y no solo por culpa del alcohol, fue nuestra Evelina, que parece que solo consiguió sentarse en el baño para hacer pichín. Bueno, de la mesa 29, no sé por qué la quisieron sentar a Evelyn Von Brocke en la mesa de ustedes, en realidad en la 30, y la rebotaron. Me dejan de lado. Mariana fue. ¿Alguna de ustedes pidió que se vaya a la mesa? No, nunca me enteré que se quería sentar en mi mesa. ¿Va a ir al lugar? En nuestra mesa, no en la mía. No quiero decir, me discriminan porque es una palabra fuerte. Porque vino una chica que creo que se llamaba Roxana, que estaba trabajando ahí en la organización de las mesas, y nos preguntó, ¿puede esta señora sentarse un rato con ustedes? Porque no tiene mesa. No tiene mesa. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Yo la vi parada en un momento. Pero ella se sentó en otra mesa que estaba al lado nuestro. Y desde luego pasa la 29. Ah, entonces rebotó, tres mesas rebotó. Tres. No la quieren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, sos pichón. Ay, sos pichón. Ay, mirá. Trae suerte a la brinda de... ¿Qué? En la tele. ¿Vos sos amiga de Marina Calabro? Ya, ya parada. Sí, no la quieren.